Este es el peor video que he hecho en toda mi vida. He tenido que detenerme varias veces y controlar esto porque estoy arqueando. ¡Puto asco! ¡Asco! ¡Las cosas que hago por dinero! ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. Y bienvenidos al peor video que he hecho en toda mi vida. Ok, el día de hoy vamos a ver estos videos infames de la supuesta comida callejera en la India. Y digo supuesta porque hay una parte de mí que dice, esto no puede ser verdad. Esto tiene que ser mentira, esto tiene que ser circo, margoma y teatro porque no puede ser que la gente viva en estas condiciones tan insalubres y que además se les permita vender alimentos que yo digo, ¿cuál es tu plan, malévolo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Quieres petatear a toda esta gente? Ok, pero pues bueno, aquí lo vamos a ver. Así que les recomiendo que si son asquerosos no vean este video. No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué chingados, hombre? Quítense, váyanse a otro video y listo. Y además si están comiendo, porque ya sé que muchos de ustedes me ponen ahí, se ponen a verme en la pantalla y luego ustedes a tragar bien a gusto y yo hable y hable, ¿no? Aprovecho. Este no es un video con el que puedan comer. Ah, no, que yo todo aguanto. No vas a aguantar. No, no, no. Ok, yo no quiero que me culpen a mí ahí porque guacarén, lo que sea, que están comiendo. Pero bueno, vamos a comenzar. Agárrense de todas partes. Este es uno de los videos que más ha estado circulando por todas partes. Ojo, no voy a poner de dónde lo saqué porque no entiendo bien cómo se originó todo este asunto. Ok, lo que sé es que muchísimas cuentas repostearon estos videos, pero originalmente no sé de dónde salieron porque no crean que estos negocios están promoviendo a sí mismos. Alguien los grabó y los subió. Pero bueno, vamos a comenzar. Miren, ya nomás aquí con esto, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Necesito que vean. Uno, el señor, ahí con las pinches patas, enseguida de los bols de comida. Shingos está pasando en el mundo. Luego todo embarrado. Shingos tienen los pantalones. Entonces, la pared de atrás, oigan, la pared de atrás hace que yo quiera sacar esa cosa que tengo para lavar a presión. Ya ven que por acá, a las casas, dependiendo, no hay lugares donde no, pero en los lugares muy húmedos, a las casas les sale como una cosa verde, así que no sé bien qué es, como alga, así, en las paredes por fuera. Ah, pues, lo tienes que quitar, pero bueno, hay gente que vive en casas verdes porque no quita eso. Ojo, no creo que sea algo antihigiénico eso, pero igual, pues es tu casa, quítale la alga, pero whatever. El caso es que agarras y quita todo bien machín. Eso es lo que quiero hacer ahorita mismo con este señor, con esa comida, con la pared de atrás. El pedo es que al señor creo que le iba a volar el pinche pelo ahí de la presión. Qué falsito es de la canción. Ay, no, oigan, así con la mano a raíz, con la pinche pata ahí enseguida. Y mira, alguien le compró. La persona que le compró la comida tiene que ser investigada por las autoridades de todo el mundo, oigan, porque no puede ser que un humano sobreviva a esa comida, pero bueno. Ay, Dios, con el que sigue. No, 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 la rata en la masa, oigan, la rata en la masa, la están viendo. No se preocupen, lo vamos a volver a ver. Ah, está comiendo masita la rata. Y es de la misma masa con la que están haciendo los buñuelos, o sea, ahora la verga que están haciendo. Ve el otro atrás, con la pata, la pata bichy, la pata raíz ahí. No, ok, espérense. Yo soy alguien que se la lleva descalza, ¿sí? Y yo soy de la opinión que la gente, me voy a ver muy, ay, vibra alto. Vamos a Tulum. Puta, o sea, con trabajo y conozco Bahía de Quino, no mames. Saludos a Bahía de Quino. Pero bueno, pero yo pienso que es importante que la gente ande descalza. Cuando desde bebitos le ponen zapatos a los morritos y ahí andan todos pendejos para caminar. No, güey, déjale la pata así sin nada para que, para que aprenda a moverla bien y al rato ande levantando cosas con los pies. Yo puedo hacer eso. Pero tengo unas pinches patotas, oigan. Pero bueno. Ahora, aunque sí, y también pienso que hay gente que le apestan las patas nomás porque nunca se las orean, oigan. Ahí las traen encerradas en pinches zapatos por siempre. No, quítate todo ahí, deja que la pata se oree. Bueno, bueno. Ahora, aquí se trata de que ellos están vendiendo, están haciendo comida para vender, ¿verdad? Y yo sé que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Uno, todo está cochino. Dos, el señor está igual ahí de qué, sentado con las patas enseguida de todo. Y luego las ratas, ahorita hablamos de ellas. Y luego tenemos a este güey de acá atrás con la pinche pata ahí. Con el hongo este que le sale a la gente por humedad. No, es inaceptable esto para mí. Yo entiendo que me estoy metiendo en terreno peligroso, ¿ok? Porque hay gente que piensa, ay, no, es que nosotros no pertenecemos a esta cultura. ¿Qué sentirías tú si critican la cultura mexicana? Ya sé, los pinches mexicanos somos bien al guates. Somos, damos un chingo de carrilla a los demás y chingamos mucho. Ah, pero que no nos chinguen a nosotros porque luego, luego, ahí sacamos el pinche inopal y andamos queriendo agarrarnos palazos a la gente. Pero, aún así, yo reconozco que hay ciertas cosas de una cultura que, aunque sean intrínsecas, esa es la palabra, aunque pertenezcan a la cultura, no quiere decir que no deban de ser criticadas. En el caso de México, les puedo dar un chingo de ejemplos, pero así nomás por encima del machismo. El machismo es parte de la cultura mexicana. Está de la verga. Hay que criticarlo. Hay que señalarlo. Bueno, el alcoholismo es parte de la cultura mexicana. Está de la verga. Hay que señalarlo. Y luego la gente se emputa. ¿Qué una vez a mí me lo señalaron? Estábamos en brunch con unos amigos. Gringos, gringos ellos. Lo más gringo que se puedan imaginar. Blanco, sureño, con acento. De esos que les gusta cazar y la chingada, ¿no? Y estábamos hablando y uno de ellos me dice, es que de verdad la gente más trabajadora que conozco son los mexicanos. Y yo de que como pavo real, no de que, ah, sí, ya huevo. Y yo con el pinche trabajo más huevón del mundo aquí. Pero bueno. Y luego me dice, pero qué alcohólicos son, ¿eh? Y yo me quedé así y luego dije, pues es que ni pa' qué me enojo. Porque sí es cierto. O sea, el alcoholismo es una cosa donde está entremetido y normalizado en México. Como, ah, sí, es bien normal que tu tío ahí se me y se cae. Porque lleva 25 cheves. Súper normal. Aunque ahorita con la inflación y como está la cosa, dudo que la gente tenga dinero para tanto. Pero bueno. Ahora, yo no sé si la falta de higiene es parte de la cultura india. Ok, India es un país muy vasto, muy gigante. Entonces voy a asumir que tienen una diversidad encabronada, ¿no? Pero pues aquí los que podrían decirme es la gente que ha ido a visitar. Si ustedes han ido para allá, ustedes díganos qué pedo. A lo mejor esto es algo normal. A lo mejor esto es algo extraordinario. Ok, pero si acaso la falta de higiene es parte de la cultura india, yo no voy a respetar esa parte. No, no, ni madres. Por pinche falta de higiene, varias veces como humanidad nos hemos metido en pedos. Ok, ahora hablemos de las ratas que están en este video. Son demasiadas ratas. Una serían demasiadas ratas. Y ahora aquí hay como 12. Ok, todo un pinche grupo, toda una familia. Primito, rata, tío rata, todo rata. Ok, no, es demasiado. Hay que recordar el desmadre que se hizo en Europa con la peste bubónica. Yo sé que no solo hubo bubónica, también hubo, ahorita no me acuerdo cómo se llamaban las otras dos. No importa, peste bubónica, ok, donde se le hinchaban los ganglios a la gente y era un pinche desmadre, una asquerosidad. Entiendo que a Europa le gusta decir que la enfermedad vino por medio del comercio, que la trajeron de Asia. Pero acuérdense que la historia es chisme y el chisme está sesgado dependiendo de quién te lo cuente. Los historiadores van a decir, ay no, lo trajeron de Asia. Pero en Europa, en esas épocas que fue que los mil trescientos y pico, todavía estaban en una pinche época donde aventaban mierda así, oigan. Mierda, así de que agua va y un pinche cerote volador. Ay no, qué asco, oigan. Y pa, caían en la calle. Llena de mierda la calle y miados. Y luego, teníamos todas estas pinches ratas y luego las ratas traían pulgas y es un desmadre. Ah, sí, de que pinche anti-higiene, desmadre, escleroso por todas partes. Las ratas se infectan de ese yersinia, ¿sabe qué verga? Sorry, no me acuerdo el nombre, aquí lo voy a poner. Las pulgas arriba de esas ratas se infectan de eso también. Y luego ahí van las pulgas y muerden a humanos. Y los humanos, todos infectados, todos bubónicos, todos asquerosos, ¿ok? Y luego hay, explotan chingaderas y es un desmadre. Y como no había higiene y la ciencia estaba en pañales, francamente. Y la medicina era así como que, ay, ponle sanguijuelas. La gente se empezó a contaminar porque no tenían nada de higiene. ¿Y qué pasó? Se petateó un tercio de Europa. Un tercio de Europa. Entonces, yo veo a esta gente y digo, no, no, no tienen temor. No hay temor aquí. No hay nada. Y yo sé que hay gente que va a decir, es que de seguro ellos tienen muy buenas defensas, ¿no? Unos sistemas inmunes encabronados porque están comiendo enseguida ratatuit, ¿ok? Y los demás, oigan, los demás, ¿qué vamos a hacer? Vean este último desmadre que pasó, donde, pues, el virus virulento ese, ¿no? Vean todo lo que se propagó nomás porque la gente se enguevó en que no quería tomar medidas básicas de higiene. Como lavarse las manos y ponerse un pinche tapabocas en el hocico. Y ahí andaban de que, ay, mira, yo no me dieron las manos. Ay, sí, mira, yo sin tapabocas, tosiendo y la chingada, ¿no? Y pum, se enfermaban. Y luego ahí andaban en el Facebook llorando de que, ay, oren por mí, qué orar, ni qué la chinga, para que te lleve la verga, ¿verdad? Las voy a pedir, ay, no, necesito dinero porque mi papá, el que no quiso seguir nada, cayó. Ay, no, qué hueva, qué hueva. Entonces, no sé, veo toda esta, todo este nivel de suciedad. Y me da, ay, la rata, oigan, no puedo superar la rata. Esa rata salió de una alcantarilla con caca. Está todo bañada de caca. Y luego ahí va en la masa. Y luego la gente está comiendo caca de la masa. No puedo, oigan. Ah, no, sigamos. Ahora, no sé qué está haciendo. ¿Duros está haciendo este compa? Ay, Dios mío, el aceite está negro, oigan. Pensé que la cazuela era negra. No, el aceite está negro. Oye, sí está haciendo duros. Lo dije de broma, pero sí son duros. Ok, ok. Miren, no tengo pedo con la comida callejera. Ok, para nada. Aquí en Estados Unidos casi no comemos en la calle porque no me gusta la comida casi acá. Pero lo que voy es que en México comíamos mucha comida de puestos y comida callejera. No tengo ningún problema cuando la higiene está a la par. Aquí no se trata de decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a satanizar a puestecitos, ¿no? Si los puestecitos son una chingonería porque quitan y ponen todo, todos los días. O sea, tienen que limpiar a huevo, ¿no? Pero yo creo que aquí no, aquí no es de a huevo. Aquí es de, ah, sí, el pinche can lo hizo, ahora la verga que es, oigan. Abierto, sin tapa, sin nada, cayéndole todo así, cayéndole todo del, del... Quiero que se imaginen el mundo. Ay, yo traumatizándolos. Quiero que se imaginen el mundo como algo donde bichos y bacterias están flotando a su alrededor. Entonces, por eso es importante tapar la comida. Tapen la comida, ¿ok? Porque si no ahí le está cayendo todo el pinche mierdero de la gente. Ah, que si el tosijoso aquel tosión. Ah, que aquel le estornudó. Ah, que este está liable y es de los que escupe como una lama, ¿ok? Ah, que el güey de acá venía en moto y levantó tierra y luego la pinche tierra le cayó a eso. Esto se ve como esas frutas, como ate, ¿ya? Como eso se ve. Más que esto tiene un verguero de moscas, oigan. No, miren, yo lo único que puedo ver cerca de mi comida sin pedo es una abeja. Ok, me cago, ¿no? Porque yo así, ¡ah, no! ¡Esta pega puta! Ok. Ok, pero no, con moscas no puedo. No puedo yo con moscas, no. Yo soy de esas bien mamona, oigan. Si estoy comiendo y de que, ah, estamos aquí en mi casa, ¿no? Estoy comiendo y entra una mosca, yo voy a dejar de comer, yo voy a ir a guardar mi comida así en un lugar seguro, el micro o algo por el estilo. Le voy a poner algo encima, si lo tengo que dejar afuera, lo que tú quieras. Y luego voy a ir a cazar esa mosca. La voy a cazar. Tengo una de estas madres, oigan. Tengo una de estas madres. Con esto tiene que cazar uno las moscas y dejarle en claro que no pueden estar en esta casa, ¿ok? Las electrocuta bien machín. Pero... No, vean el cinchi mosquero. Y de nuevo, todo abierto así, abierto a que todo le caiga, todo. Ay, que la gente sí está hablando y escupiéndola ahí encima todo. No, no puede ser esto en el 2024, oigan, no. Me rehúso totalmente, me rehúso. Y de nuevo, yo sé que aquí no creo nada, pero entiendo que va a haber gente que defienda esto como algo cultural. De nuevo, porque algo sea parte de una... Si acaso, si acaso la falta de higiene, ok, es la insalubidad a este nivel, es parte de la cultura india. O sea, aún así es criticable, es algo que hay que señalar, ok. Que algo pertenezca a una cultura no significa que por ende, ah, no, no puede ser criticado, ok. Pero bueno. Y le está comprando la gente, ahí va, mira. Todas las moscas, mija, todos los huevecillos de moscas, ahí van. Y luego se la da al otro y el otro que no, wey, muchas gracias. Ok, el que sigue. Ay, Dios mío, el brazo entero del señor, oigan, el antebrazo, el antebrazo en el caldo. Y ahí está la pinche cuchara, señor, agarren la puta cuchara. Ay, no, oigan, los frijoles, observa la verga que es... No, 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 no. Y como es humano dominante, voy a asumir que es con la misma que va al baño. Yeah. Ay, no, vean el pinche tierrero, el desmadre ahí abajo. Y todo abierto, como dije ahorita. Muchacho, hay peste bubónica probablemente en esa madre. ¡No te lo comas! Ay, Dios mío. Ay, no, sin música. Ve lo otro también, con todas las pinches manos peludas ahí, como las patas de Frodo. No, oigan, yo soy muy... No, no, una vez estábamos en unos mariscos. Aquí en Estados Unidos. Y yo dije, guau, por fin, unos mariscos sinaloenses, ¿no? Y vamos, y me sirven la pinche tostada. Era de una guachile rojo. Y un pinche pelote así. Y yo de que, hay un pelo. Hay un pelo. Y el pobre mesero de que, ah, la madre, qué asco, perdón, la, 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 la. Y literal, o sea, yo nomás dije, no, ya no puedo. O sea, ya se murió mi apetito. Y ya, dejamos de comer, pagamos, nos fuimos. Y sí, sí pagué. Y no, nunca los quemé en redes ni nada. Porque, sí he tenido malas experiencias. O sea, bastante malas experiencias en lugares. Pero yo no soy alguien que vaya a dejar como malos comentarios en, no sé, Yelp. O, ah, sí, de que aquí está horrible. No, 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 para nada. O sea, nomás no vuelvo. Esa es mi manera. O sea, yo soy así de que, ah, ok, aquí no es. Nunca, jamás. Asco tus pelos. Por favor, si hay gente viéndome que prepara comida y tienes, tienes las manos y los brazos peludos, 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 donde literalmente, si le haces así a alguien, lo dejas todo rosado. Por caridad, quítate esos pinches pelos. Yo entiendo que ahorita estamos en una época de muy pro pelos. Ah, sí, uh, vivan los pelos. Sí, ok, para la gente así normal. Pero si va a haber alguien preparando comida, quítate los putos pelos de esos pinches brazos y las manos. Parecen, tus manos parecen patas de frodo, ok. Luego, recógete la greña. Ay, cuando veo a la gente con el pinche pelo suelto preparando comida. Ah, la perga. Es de lo más asqueroso que te salga un pelo en la comida, oigan. Pero bueno, aquí tenemos este vato con toda la pinche mano ahí en, uff. Y ahí, mira, todos peleándose para que les dé caldo de mano, uff. Ok, vamos con el que sigue. Ya nomás con la pinche carátula de este video me está dando algo. Ay, Dios mío, el señor, tiene costras de mugre en el mandil. ¡Costras de mugre en el mandil! Ay, no, oigan. No, no puedo con esto. ¿Por qué decidí hacer este video? ¿Por qué me estoy torturando y luego torturándolos a ustedes? Por dinero. Ya. Ay, no quiero ser grosera con la comida, pero dos, tres, parece vómito eso. ¡Uff! Eso no se lo daría ni a mis perros, oigan. Y el mandil, el mandil del señor parece... Parece un ente, parece algo salido de una de esas películas como de body horror. Parece como que va a salir un tentáculo o algo por el estilo. Ay, no, oigan, no estoy soportando. No estoy soportando. Señor, no le tire besos a la cámara. Vaya, mira, atrás se ve medio limpio todo. Agarre cloro, agarre cloro y a clorazos toda la verga. Póngase guantes, porque, ojo, cuando manejan cloro, si sienten así como medio baboso. Tengo entendido que es la piel deshaciéndose. Entonces, por caridad, cuando usen cloro, usen guantes, no sean cerotes, ¿ok? Pero, ah, bueno. Vámonos con el siguiente. Este señor está en un puesto de carne. Cortando carne con las patas. Me voy a esmayar, oigan. Está cortando carne con las patas. Tiene una navaja en las patas. Y se pasa la carne por los, por las uñas. Ah, no, voy a guacarear. Se pasa la carne por las uñas, oigan. Por las uñas. No me importa si esto lo fríen a pinches mil grados centígrados Celsius Fahrenheit. Sabrá la verga. No me importa. No hay manera de que esto sea higiénico. Ay, no. No, petateenme porque me petateo. No. Y él se ve tan normal. Así como que, ah, sí, casual. Tengo una navaja entre las patas. Y corto carne. Ay, Dios. 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 No puedo yo, oigan. De esto deberían de hacer una película de terror. Ya ven que últimamente las películas de terror casi no nos horrorizan porque, pues, ya como que tenemos cero sensibilidad porque pasan cosas más horribles en la vida real. De esto deberían de hacer una película de terror. De cómo la gente prepara las cosas. Y luego las personas se lo comen. Así de que, ah, sí, mira. Con masa de las uñas de ese cabrón. Masa de las uñas de ese cabrón. Ay, no, oigan. Qué puto asco. Este es el peor video que he hecho en toda mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! Estoy poniendo una cordura. No. No. Ay, ok. No, no. Ya no tengo nada que decir, oigan. No. Estoy bien asquiada a la madre. Miren, yo entiendo que, ah, no, no entiendo nada. Váyanse a la verga los que están defendiendo esto. No entienden. Sin defender. No. No hay manera de defender esto. Ok. Hay gente que, ay, pero es que son pobres. No saben de otra cosa. Ay, no. Coman cuacha. Coman caca. Coman la comida esa. Coman la comida esa. Se lo merecen. Ok. La pobreza no es equivalente a suciedad. Necesito que dejemos eso. Ok. Ok. Ahora, esto que yo pienso de que la pobreza no equivale a suciedad. Se vino a redoblar cuando nos vinimos a vivir para acá, para Estados Unidos. Porque acá en Estados Unidos conocí a un chingo de gente ultra privilegiada. Y no solo de Estados Unidos. Que tenían una higiene tanto personal como de su entorno. Abismal. Abismal. Que yo así de que, güey, hueles a culo. A culo, pero a cedo. Así de que de días. Añejo el pedo. O sea, qué pedo con tu vida. Pero, han de saber que, desgraciadamente, para algunos grupos aquí en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, ¿no? También gente de fuera. Pero por ahorita vamos a hablar de acá. Es normal no bañarse a diario. Es normal así de que, ah, se bañan una o dos veces por semana. ¿Cuántas veces en podcast de gringos se han hecho infames porque es de que bañamos nuestros hijos una vez al año? Y yo así de que tu hijo de seguro anda todo picoso volviéndose loco. Porque qué asco que bañes a tu hijo una vez al año. Debería de ser considerado abuso infantil. ¿Ok? Pero bueno, el caso es que sí, o sea, es normal que la gente no se bañe, tanto niños como adultos. Y a mí me da el ataque. Yo no puedo, o sea, no sé si es porque yo provengo desde el mismísimo infierno. Bueno, que para nosotros es normal, absolutamente normal, obligatorio y necesario bañarse una vez al día. Y dependiendo de qué tan pinche caliente haya estado y de todo lo que anduviste afuera y todo eso, dos veces al día. Porque no vas a acostarte en tu pinche cama toda hermosa, toda fabulosa, que huele a pinche y suavitel con la suciedad asquerosa del día. Ok, pero bueno, y pues no sé, o sea, de nuevo hay gente que critica todo esto de que, ay no, es que ser demasiado higiénico es malo. Ay no, es que tú no sabes las condiciones en las cuales vive la gente. A los únicos que yo digo, ok, tú todo bien, que no te bañes todos los días, es a los homeless. De ahí en fuera no. De ahí, ay, es que no me bañé porque me dio hueva. Una vez, oigan, en TikTok, una pinche morra gringa se hizo infame porque dijo que cuando ya llevaba varios días sin bañarse, agarraba Fabriz, la cosa esa que supuestamente quita olores, que pura verga, que va a quitar. Y se lo echaba entre las piernas así y había las patas, oigan, había las patas y se echaba así con las leggings. Y yo de que, ay, de hecho, quiero decir algo controversial pero valiente, desde que nos vinimos a vivir para acá, para Estados Unidos, odio las leggings. Odio las leggings. Para mí las leggings debería de ser algo que se usa para hacer ejercicio, pero de ahí en fuera no debería de ser usado de diario, al menos que te bañes todos los días, porque si no, quieres. Entonces, ponte mezclilla de esa dura, de esa Wrangler, de esa para ir a montar caballos. Pero bueno, el caso es que, de nuevo, o sea, para mí esto no es una onda de que es que son pobres y no saben lo que hacen. No, de nuevo, la pobreza no equivale a suciedad. Ok, entonces, eso fue todo por hoy, gracias a quien corresponda, ok. Platíquenme si alguna vez han visto algo así de asqueroso, si alguna vez les ha tocado a ustedes algo donde, no sé, van a un restaurante y les sale algo espantoso en la comida. O si ustedes vieron, por ejemplo, en Nueva York, en Nueva York, así, íbamos llegando, íbamos llegando, y me tocó ver a un vato esos de los puestos de los bagels, de los panecitos esos. Se le cayó a la verga, al piso, oigan, y luego lo levantó y lo volvió a acomodar ahí para venderlo. Y yo de que, ay, esto no es un buen augurio esto, pero bueno. Y después vi una ardilla comerse una salchicha, mientras me miraba a los ojos, oigan, en Central Park, y yo así de que, ah, esto no es como Gossip Girl, qué pedo. Pero bueno, ¿qué más? Nomás platíquenme qué sintieron cuando estaban viendo todos estos videos, ¿sí? Y qué opinan ustedes de la higiene personal y de su entorno. Ustedes también son de bañarse todos los pinches días a huevo, ¿ok? O son de que, ay, una vez, cada tercer día, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Ah, quiero saber si la gente usa estropajos o no. Acá en Estados Unidos, en el TikTok gringo, traen toda una discusión de si la gente usa estropajos o no. Y se me hizo muy interesante. Luego les puedo platicar más de eso. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Bye. Y de verdad, muchísimas gracias por ver este video porque yo sé que está bien pinche asqueroso. Pero bueno, ahora sí. Bye.